Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida ¿Qué les puedo mostrar? Bueno, aquí tenemos este producto y tenemos este zapallo Como aquí todo es totalmente orgánico, mire la magnitud del zapallo Entonces, eso, la tierra va con un proceso con lixiviado, abonos orgánicos Y aparte de eso, el proceso que nosotros hacemos acá Con el ingeniero aprendiendo a hacer nuestro propio abono orgánico Para así proceder a hacerle a todas las eras Esta granja comunitaria es el resultado que la Fundación Hogar Infantil Bambí Darien Viene realizando con las familias campesinas que habitan en la zona rural del municipio Calimaldarien En este lugar se brinda atención integral a niños de 0 a 5 años de edad y a sus familias Las cuales se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad Donde los padres tienen la oportunidad de capacitarse en busca de un mejor bienestar para sus hijos Acá trabajamos más de 23 familias en las cuales habemos cuatro socias de planta Que somos las que sabemos el proceso para irles explicando a ellas Cómo sembrar la semilla, cómo cuidarla, cómo aplicarle los lixiviados, los jabonos La institución maneja dos ejes fundamentales Uno es el proceso de estimulación dirigido a los niños Y otro el proceso de formación que se les da a las familias A través de capacitaciones para construir sus proyectos de vida Que les permita a ellos posicionarse en el municipio Desde unas competencias laborales Y poder generar ingresos para mejorar sus condiciones familiares La fundación brinda una atención a una población muy específica Por lo tanto los niños que se vinculan con nosotros No hacen parte digamos de un sistema educativo como tal Sino que nosotros los denominamos como población atendida Y allí incluimos los niños que están diariamente en el hogar Y dando todo el proceso de atención y estimulación por parte de las profesoras Y los demás profesionales que allí estamos atendiendo Y por otro lado está todo el trabajo que se realiza con familias Y que va desde el componente personal hasta el laboral Nosotros nos llamó mucho la atención el trabajo que ellos van adelantando Desde hace muchos años Y encaja perfectamente con lo que se está trabajando Aquí en el municipio de Calimeldarín por parte de CBC Que es la producción más limpia El trabajo socioambiental ha sido de gran valía Puesto que la granja es autosostenible Y le integran en su gran mayoría mujeres Quienes han encontrado en este espacio La excusa perfecta para cultivar el campo al tiempo Que aprenden a cuidar los recursos naturales Este proceso inició totalmente como un lote Como ustedes lo pueden ver de aquel lado Sin nada Y luego a medida que fue pasando el tiempo Nosotros lo fuimos adecuando Empezamos con las hortalizas Y ya luego fuimos con lo del maíz Sembrando lo que es el zapallo Yuca Y poco a poco fuimos adecuando los espacios Y hoy en día tenemos como todo lo que ustedes pueden ver acá alrededor Sembrado La idea es que el conocimiento base que tenemos nosotros Con el cual estamos ejecutando estas acciones En el proyecto productivo de Granja Comunitaria Se vea fortalecido con la formación que van a recibir por parte de la CBC Para que nuestras familias tengan digamos Todos sus conocimientos y toda la capacidad De poder que este proyecto sea Trascienda el tiempo Y digamos que las expectativas que ellos constituyeron Es así como la corporación quiere apoyar este tipo de iniciativas Mostrándoles y dándoles unas alternativas nuevas de trabajo a los campesinos De la zona rural de Cali Maldarien Para que tengan las herramientas Y así poder tener su emprendimiento Que sea rentable económica y ambientalmente La pandemia nos ha enseñado que debemos cuidarnos Pero también debemos cuidar al planeta Por eso hagamos disposición responsable y adecuada De tapabocas, guantes, recipientes de alcohol Y frascos de antibacterial Recuerda Deben ir a la caneca No a la calle CBC Más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 Número 1136 Edificio de la CBC En Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Comprometidos con la vida